Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, como sabemos uno de los raros, Ferrari J50 está buscando nuevo propietario y está completamente sin estrenar y bueno, este modelo especial que solo tiene 10 unidades para celebrar los 50 años de la marca Maranello en Japón es un Ferrari único y esta unidad es prácticamente un modelo cero kilómetro y bueno, eso sí, a diferencia de lo que nos acostumbramos en Ferrari su precio será bien millonario y ahora vamos a hablar de aquello bueno, cada cierto tiempo Ferrari nos sorprende con uno de estos modelos especiales de diseño único de muy limitada producción y un precio bien grande y bueno, el último de ellos ha sido el bello Ferrari Monza pero hace unos años, en 2016, el departamento más exclusivo de Ferrari creó otro roster que es realmente interesante es el modelo J50 y bueno se creó especialmente para celebrar los 50 años de la marca Maranello en Japón este biplaza descapotable nació a partir del 488 Spyder aunque su diseño es mucho más rompedor en cierto sentido, incluso neorretro y bueno, esa base hace que utilice un motor biturbo V8 de 3,9 litros que entrega unos 690 caballos de fuerza más que el modelo 488 y bueno, un bloque que es un motor que por cierto luce a la vista bajo una nueva cubierta de motor realmente llamativa y bueno recordemos que de este auto, de este exclusivo auto solo se han llegado a producir 10 unidades y resulta que uno de ellos ahora está a la venta después de cero kilómetros de recorrido posiblemente los pocos que llegó a ser fueron los de la entrega y traslado al garage de su nuevo propietario las cosas de la especulación y bueno aparece este auto en James Edition y bueno, aunque donde lo poco que se sabe obviamente está ubicado en Japón el precio apenas se puede imaginar cuando se lanzó se lanzó nunca llegó a haber un precio oficial aunque se cree que se llegó a situar entre los 2 y 3 millones de euros yo creo que algo así como yo creo que algo así como 500 mil millones de pesos chilenos y bueno teniendo en cuenta la exclusividad de esta unidad y que todavía está a estrenar quien se apuesta a pedir una cantidad aún mayor por este vehículo y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau 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 chau